Un ganadero de Tamuín acusado del delito de abuso sexual en agravio de una joven de 16 años de edad, a la cual embarazó y ahora no se quiere hacer responsable, fue citado a declarar ante el Ministerio Público. El presunto responsable Alejandro García Robles compadeció ante la Mesa de Controversias y Soluciones, en donde se desarrolló la audiencia conciliatoria, para una denuncia formulada ante el CAT por el ilícito en referencia e incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. El responsable se dio a la condición del bebé. Por tal motivo, será procesado por los delitos sucedidos hace aproximadamente un año en agravio de una joven. Con información de Corresponsales, el Mañana Multimedios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!